Hola, hola chicos. Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos 10 más 1 cosas sucedidas en los Oscar 2020 de las que todo el mundo está hablando. El día de ayer finalmente se llevó a cabo la entrega de los Oscar, la premiación más esperada en la industria del cine. Y claro, como todos los años, la ceremonia estuvo llena de sorpresas, pues aunque afortunadamente en esta ocasión el programa logró desarrollarse sin mayores complicaciones, hubieron varios momentazos que están dando mucho de qué hablar. Así que, por si te los perdiste o solo quieres revivirlos, aquí los tienes. Estas fueron las sorpresas y decepciones que nos dejaron los premios de la Academia 2020. 1. Los momentos musicales. Aunque durante mucho tiempo se rumoró que los organizadores pensaban restarle minutos a los cuadros musicales, afortunadamente esto no solo no ocurrió, sino que por el contrario, los performances musicales ganaron protagonismo. Entre los favoritos estuvieron Into the Unknown, la canción de la película Frozen, que fue entonada por las chicas que prestaron su voz a Elsa en los distintos idiomas al que se tradujo la cinta. I'm Gonna Love Me Again, interpretada por Elton John. Y Eminem, quien sorprendió al recordar Lose Yourself, el tema con el que ganó el Oscar en el 2003. 2. El primer homenaje a Kobe Bryant. El director Spike Lee nunca decepciona con sus outfits, pero esta vez emocionó a todos los asistentes al portar un saco alusivo a Kobe Bryant, que llevaba surcidos un 2 y un 4, ya que el 24 era el número de la fallecida estrella de la NBA. 3. La protesta silenciosa de Natalie Portman. Aunque con su hermoso vestido negro y dorado, Natalie fue una de las mejor vestidas, llamó la atención que en la solapa de su saco, la chica llevara bordados los apellidos de las mujeres directoras que quedaron fuera de la nominación este año como forma de protesta. 4. La incómoda participación de Shia LaBeouf. Como un gesto inclusivo, durante esta ceremonia, Shia LaBeouf salió al escenario con su compañero de reparto en The Peanut Butter Falcon, Zach Gottsagen, para presentar el premio a mejor cortometraje de ficción. Lamentablemente, el asunto causó polémica, ya que Gottsagen padece síndrome de Down y, según muchos, Shia no solo se desesperó con él, sino que además le arrebató protagonismo. 5. Los gatos autocríticos. Dos de las estrellas de la desastrosa Cinta Cats, James Corden y Rebel Wilson fueron los encargados de presentar el premio a mejores efectos especiales. Lo gracioso es que, aparte de aparecer caracterizados como felinos, se aventaron un comentario que causó muchísimas risas. Como miembros del reparto de Cats, nadie sabe mejor que nosotros la importancia de los buenos efectos visuales. 6. La extraña aparición de Blac Chyna. Aunque es un hecho que Blac Chyna es bastante conocida en el mundo del espectáculo, nadie se explica cómo y por qué se apareció en la alfombra roja de los Oscars. Pero sí, la chica logró colarse en la premiación y acabó desfilando por el mismo sitio, por el que caminaban estrellas del cine como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, ante la mirada atónita de los presentes. 7. Las chicas superpoderosas. No, no nos referimos a Bombón, Bellote y Burbuja, sino a tres de las superheroínas más poderosas de la gran pantalla. La teniente Ripley, Capitana Marvel y Wonder Woman. O mejor dicho, Sigourney Weaver, Brie Larson y Gal Gadot, a quienes les tocó presentar a los nominados a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Aunque eso sí, estas chicas antes aprovecharon para protestar contra la prensa machista de Hollywood. 8. El Oscar de Brad Pitt. Por fin, luego de décadas en el olvido, ayer la academia reconoció lo que nosotras ya sabíamos, que el guapo Brad Pitt, más que una cara bonita, es uno de los intérpretes con más talento de su generación. El intérprete recogió su primer Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en Érase una vez en Hollywood, y nos conmovió hasta el alma al agradecer el honor, dándole un gran abrazo a Leonardo DiCaprio y diciéndoles a sus hijos en pleno escenario que los adoraba. 9. El In Memoriam Incompleto. Como en cada edición, ayer la academia homenajeó a todos aquellos miembros del mundo del cine que fallecieron entre una gala y otra. No obstante, aunque el asunto parecía pintar de maravilla, pues además del homenaje a Kobe, fue emocionante ver a Billie Eilish entonando Yesterday de los Beatles. Al final, muchos se sintieron profundamente decepcionados por no encontrar a Luke Perry y a Cameron Boyce en el recuento de las estrellas fallecidas. 10. El agradecimiento de Joaquin Phoenix. Tal y como lo veíamos venir, Phoenix fue el intérprete que se alzó con la estatuilla a Mejor Actor este año, y su speech de agradecimiento ha resultado invaluable, pues entre las poderosas palabras que mencionó al público, estuvieron frases como, nos hemos desconectado del mundo real y estamos inmersos en un mundo egocéntrico. Digo, así o más reflexivo. 11. El gran ganador de la noche, Bong Joon-ho. Creo que es sensato decir que el cineasta coreano y su fenomenal cinta Parásitos se convirtieron en la gran sorpresa de la noche, ya que contrario a lo que acostumbra la academia, quienes frecuentemente relegan a un segundo plano las citas extranjeras, en esta ocasión el film logró obtener cuatro de los seis reconocimientos a los que estaban nominados Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Guión Original y Mejor Director. Sin duda, todo un suceso. Ahora cuéntanos, ¿tuviste la transmisión de los Oscars? Si fue así, dinos, ¿hay algún otro momento que agregarías a nuestro conteo? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.